Desde el 3 de junio hasta ayer murieron 275 mujeres. O sea, estamos hablando de casi un femicidio por día. No, un femicidio cada 26 horas sería la cuenta. Quisimos representar la atadura a la que nos vemos sometidas las mujeres, que es la opresión machista. Hay que ver lo que está pasando, hay que ver la vuelta que da. Con un feminito que camina para adelante, con un patrón que camina para atrás. Queremos participar de la marcha como todos los años. Y este año lo hacemos con una acción, que es desde nuestro trabajo. Trajimos lo que es nuestro estudio acá y tratar de registrar lo máximo posible a cada una de las personas que apoya la marcha. Hoy estamos poniendo de nuevo la exigencia en las calles a todos los poderes. Al poder legislativo para que ponga la problemática en agenda. Al poder judicial para que sea más accesible para las mujeres y que tenga más celeridad. Y al poder ejecutivo para que con decisión política cree las políticas públicas que necesitamos y destine el presupuesto para la aplicación de las leyes que ya existen. Hoy estamos llenas de mujeres que son violadas para robarle un celular. O sea que la vida de las mujeres no tiene ningún valor. Y se usa el cuerpo de las mujeres para satisfacciones personales, cuando en realidad no se considera a las mujeres un cuerpo independiente, un cuerpo que puede decidir. ¡Oh, oh, oh! ¡Crecer organización! ¡Oh, oh, oh! ¡Crecer organización! ¡Oh, oh, oh! ¡Crecer organización! Con esto de la última marcha que hubo el año pasado fue, veo que hay más muertes de mujeres. Creo que las leyes no son duras todavía. No veo que hubo ningún cambio, que no avanzaron en nada. La justicia no avanzó en nada con esto. ¿Eso frustra a la familia de las víctimas? ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? También eso te da la tecruta, esto de que el tipo no le den el permiso, que le den permiso semejantes a asesinos que tengan que salir con permiso. Este reclamo de ni una menos se hace con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha bronca y con mucho dolor, que en pleno siglo XXI, cuando hace 200 años el pueblo salía a la calle a exigir independencia y hoy tiene que salir a la calle a exigir que se termine la impunidad. Es verdad que es muy triste, pero hay que plantear esta lucha, porque es el único camino. ¡Abre la lucha! ¡Abre la lucha! ¡Abre la lucha! ¡Mujer se utiliza! ¡Soy a la lucha! ¡Se cuida! ¡Se cuida! ¡Se cuida a los machistas! ¡Abre la lucha! ¡Abre la lucha! ¡Abre la lucha!